Música Hola youtuberos, soy Car2 y este es un pequeño vídeo así informativo y bueno, que es para deciros que en el otro canal, en el de reviews voy a estar empezando así a subir contenido pues más continuado vamos dentro a la medida de lo que pueda y nada, este también es para deciros que voy a empezar también con los sorteos en ese canal así que lo primero que voy a sortear será estos auriculares así que estados atentos porque el sorteo va a empezar ahora mismo y nada, os dejaré por aquí arriba algún enlace para que vayáis directos al vídeo de qué trata acerca del sorteo donde os explico un poquitito pues en qué consiste eso del sorteo y nada, otra cosa también deciros es para los que os guste pues utilizar Dailymotion es que me he creado también un canal en esa en esa página web vamos en esa en ese proveedor de vídeos que es parecido a youtube pero bueno es eso otro tipo es otro tipo de youtube por así decirlo y bueno nada chicos es eso es eso lo que contaros bueno deciros que también obviamente el fondo de todo esto ha cambiado y es porque ya no estoy en mi residencia habitual obviamente estoy en estudiando en otra ciudad claro ingeniería electrónica como os había dicho así que nada espero que el curso me vaya bien de momento eso espero así que nada chicos esto es esto es todo por este vídeo deciros que el enlace para el vídeo del sorteo lo tenéis abajo y también si queréis pues ver mi canal en Dailymotion también lo tenéis ahí abajo así que nada chicos venga hasta luego bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar ahí abajo un me gusta favoritos y no olvidéis seguirme en twitter en facebook en instagram y apoyarme en patreon y paypal además de suscribiros como no venga chicos hasta luego bueno